Hola amigos de AgroCatólica TV, estamos en una emisión más de nuestro programa. Adriana, ¿qué estás tomando? Bueno Jonathan, hola chicos, bienvenidos a un programa. Les cuento que hoy día producción me ha dado un té de moringa. Y tú sabes cuando las cosas son nuevas o se ven extrañas, no sabemos qué tan ricas pueden ser, pero te cuento que esto está súper rica. Ah sí, estamos más nutritivos que nunca. Así es, y este programa que se va a tratar sobre la moringa está lleno de los beneficios para la salud. Ya quiero saber detalladamente qué estás tomando Adriana, pero vamos primero por los avances. Hoy en AgroCatólica TV te presentaremos al llamado árbol de la vida, la moringa. Conoce su origen, propiedades y cómo es su cultivo. También te hemos preparado recetas muy nutritivas que no sabías que se pueden hacer con moringa. ¡Arrancamos! Bueno Jonathan, ¿y has pensado de dónde viene la moringa? ¿Qué? Pero has pensado los beneficios de la moringa. Lo que imagino es que su color verde me da una idea de que es alto en minerales y vitaminas. Bueno, no te equivocas, pero en realidad hay mucho sobre las vitaminas que podemos conocer en el siguiente reportaje. Hoy les hablaremos de una planta considerada el árbol milagroso, pues las propiedades que ofrece son muy variadas. La moringa oleífera es el nombre científico del árbol de moringa. Este nombre deriva del idioma malayo moringa. Es un árbol originario del norte de India, Filipinas, Sudán y Etiopía. Pero además se cultiva en zonas de climas tropicales del planeta como América Latina, el Caribe, Asia, África, Islas del Pacífico y Florida en Estados Unidos. El género está compuesto por 13 especies propias del clima tropical y subtropical. La más común es la oleífera, que crece en todo tipo de suelos, incluso los áridos. Es de crecimiento rápido, su altura oscila entre los 3 y los 5 metros en su primer año de vida, pudiendo alcanzar los 12 metros el árbol adulto. La moringa es un árbol cuyas partes pueden comerse crudas, especialmente las flores, que son de agradable sabor y muy ricas en carbohidratos. Las hojas suelen usarse para hacer jugo o zumo, cuyo sabor es suavemente picante, similar al rabanito. Asimismo, las vainas, cuando estén verdes, pueden cocerse asimilándose mucho a la chaucha. Y cuando maduran, pueden hervirse con agua y sal para extraer las semillas, cuyo sabor se parece al garbanzo. La moringa es muy beneficiosa para la salud, ya que presenta un alto contenido de vitaminas, proteínas, minerales y antioxidantes, que confieren sobresalientes cualidades para la nutrición en general y para la composición de una dieta en particular. Las hojas de moringa son ricas en antioxidantes, entre los cuales encontramos vitamina C, beta-caroteno, quercetina y ácido clorogénico. La moringa tiene efectos antidiabéticos gracias a los compuestos vegetales benéficos que se encuentran en las hojas. También tienen propiedades antiinflamatorias. La moringa también tiene propiedades que disminuyen el colesterol. Esta planta posee actividades antioxidantes para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Sin duda alguna, una planta milagrosa que cuenta con una variedad de usos, desde lo medicinal hasta lo alimenticio, trae un sinnúmero de beneficios que debemos aprovechar. Adriana, ¿qué crees? Después de ver este reportaje, me dieron ganas de tener una planta de moringa en mi huerto. ¿Y será que se puede? Producción nos lo dirá. Para eso, elaboraron un reportaje que nos enseña cómo cultivar esta beneficiosa planta. Aprendamos. Viajamos hasta el Cantón Santa Lucía, hasta el sector Loma Larga, en donde el doctor Ángel Llerena, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, nos habló sobre todo lo relacionado al cultivo de moringa. Bueno, esta es una planta que tiene un crecimiento muy rápido. Moringa depende del objetivo realmente que se tenga para el desarrollo de la moringa. Cuando se tiene como objetivo la obtención de semillas, ella crece hasta 12, 15 metros de altura y a los 9 meses florece y forma su vaina. Es una vaina muy parecida a la vaina de los ingas, de los guavos, de mico. Tiene aproximadamente unos 25 centímetros y tiene entre 15 a 20 semillas por cada vaina. Y cada árbol es capaz de producir alrededor de 3.000 kilos, 3.000 kilos de semilla. Una vez que se siembra, este cultivo que podemos observar ahora tiene ya un mes y una semana. Es decir, la primera etapa de crecimiento ya es lenta. A partir del segundo mes, ella comienza a desarrollarse un metro por cada mes. Y se cosecha aproximadamente a los 3 meses y medio la primera vez. Se cosecha y se corta a 50 centímetros la planta y ella a los 4 meses vuelve a desarrollar su follaje. Y ya no tiene que andar sembrando, simplemente el mantenimiento que tiene que darle es de control de maleza, la fertilización y la cosecha. No requiere de gran cantidad de agua, apenas de 400 a 600 milímetros. En cualquiera de las zonas secas de aquí de la provincia del Guayas y también en lo que es la provincia de Santa Elena, se está sembrando con mucha difusión. ¿Por qué? Porque son las condiciones ideales en cuanto a temperatura. La temperatura requiere más o menos de 28 a 32 grados, en ese rango la temperatura. Y en cuanto a la textura del suelo, no requiere tampoco mayor eficiencia, dado que tiene un sistema radicular que se expande muy fácilmente. Entonces, realmente las características del suelo no son las más ideales. No requiere, no es muy exigente en cuanto a que sea un suelo suelto o que sea un suelo con buen grado de fertilidad. Moringa oleífera, que es el nombre científico de esta planta, tiene esa característica de que puede producir en suelos muy pobres, en suelos con escaso agua, pero lo que sí requiere alta luminosidad. Es por eso que la provincia de Santa Elena y la zona alta de la cuenca del Guayas son las zonas ideales para el desarrollo de este cultivo. Definitivamente, la moringa debe constituirse en uno de los productos agrícolas de mayor productividad para el consumo de los ecuatorianos. Chicos, continuando con el programa, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como AgroCatólicaTV en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero no se despeguen de UCSG Televisión porque tenemos más contenido académico sobre la moringa. Ya volvemos. ¿Quieres conocer cómo preparar el té de moringa que Adriana estaba tomando? El doctor Ángel Llorena nos dirá cómo prepararlo siguiendo estos sencillos pasos. Otro de los usos que tiene la moringa y que lo hemos preparado aquí en el laboratorio de suelo de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo es el té de moringa, que es una de las formas más fáciles de consumirla. Para ello, lo que se coge es en dos litros de agua, se pone 200 gramos de hoja seca de moringa y se espera que el agua hierva y una vez que el agua hierve se pone 10 minutos, se deja ahí y de esa manera se obtiene el té de moringa. La única contraindicación que tiene el uso de la moringa es para las personas embarazadas. De ahí, cualquier persona que desee tomar moringa y consumirla, la puede hacer en la mañana, en la tarde o en la noche, no tiene ningún inconveniente, inclusive para las personas que tienen problemas de somnolencia, que no pueden dormir bien, el té de moringa, antes de dormir, las hace como un sedante, los hace dormir perfectos. Ahora sí, con estas recomendaciones finales, ya puedes disfrutar de este nutritivo té de moringa. Aún estás a tiempo de ingresar en las carreras agropecuarias de la UCSG. El examen de admisión será este viernes 4 de mayo. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ya. ¿Sabías que la hoja de moringa tiene un mayor contenido nutricional cuando está deshidratada que en estado crudo? Y no solo la hoja, la moringa es un árbol, por lo cual el tallo, las vainas, las flores, las semillas y las raíces pueden ser utilizadas con fines medicinales y nutricionales. Aún estás a tiempo de ingresar en las carreras agropecuarias de la UCSG. El examen de admisión será este viernes 4 de mayo. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ya. ¿Sabías que? A pesar de que el árbol de moringa crece en países tropicales con poca presencia de agua, tiene 92 nutrientes, 46 antioxidantes, 36 antiinflamatorios y 20 aminoácidos, por su gran contenido nutricional, es una de las plantas más utilizadas en la elaboración de suplementos alimenticios en el mundo. Estamos de vuelta, y como pudimos darnos cuenta, la planta de moringa tiene más usos medicinales. Y es por eso que se lo ha denominado árbol de la vida. Hemos preparado un reportaje sobre todas las propiedades medicinales que en ella contienen. Tome nota porque si usted padece alguna de estas dolencias, la moringa puede ser su mejor opción. Veamos. En esta ocasión nos dirigimos a Olón, ubicado en la provincia de Santa Elena, para conocer los aspectos medicinales de la moringa. El ingeniero agrónomo José Patiño López, propietario de Agrolón, nos explicará detalladamente los beneficios del árbol de la vida. Bueno, la moringa tiene una particularidad fundamental, que es una leguminosa. Las leguminosas pues tienen la capacidad de tener la mejor nutrición. Se profundiza hasta 15 metros bajo la tierra. Es decir, la cantidad de nutrientes, minerales, vitaminas, elementos, oligoelementos y más que se encuentran bajo ese subsuelo, son las propiedades que extraen justamente la moringa. Por eso es pues la revitalización que se produce en el cuerpo humano o en el cuerpo de los animales cuando se consume la moringa. En este momento, el mayor consumo que hacen es molido en pastillas o en polvo. ¿Por qué? Porque las propiedades nutricionales se potencializan cuando están en seco. La cantidad de proteínica, por ejemplo, de un producto es 10, pero en seco se aumenta a 25. Lo mismo en cantidad nutricional. Esta es la vaina en donde está justamente después de la floración, esta es la fructificación de la semilla, de la fructificación de la moringa. Nosotros abrimos esta cápsula y encontramos las semillas. Esta semilla de aquí pues generalmente se recomienda inclusive por internet y los libros de tres a cuatro semillas de consumo al día. Indican que también ayuda a trabajar de peso. Las personas que consumen esto, lo consumen para la diabetes, lo consumen para el cáncer. No es que están directamente elaboradas para eso o concebidas para eso, pero van a colaborar porque el cáncer y la diabetes no es sino una expresión de una mala nutrición. Agradecemos al ingeniero José Patiño por habernos permitido conocer más sobre esta planta. ¿Viste Jonathan todas las vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales y antioxidantes que contiene la moringa? Sí Adriana, además tiene propiedades antidiabéticas, antiinflamatorias y reduce el colesterol. Es increíble todos los beneficios que podemos sacar de esta planta. Me pregunto si todavía hay algunas propiedades más. Pues tiene muchas propiedades más Adriana. ¿Sabías que la planta de moringa puede ser usada para limpiar aguas residuales? ¿En serio? Eso y mucho más. Incluso sus hojas sirven como buen forraje para plantas. Pero mejor veamos todo esto en el reportaje. La moringa es descrita como el árbol milagroso, ya que es alta en fibra y funciona como un trapeador para los intestinos, limpiando cualquier residuo que haya quedado de una alimentación grasosa. Tiene propiedades antibacteriales que pueden ayudar a eliminar del cuerpo la bacteria H, implicada en la gastritis, úlceras y cáncer gástrico. ¿Sabías que, además de la planta, las semillas de moringa también han demostrado que purifican mejor el agua que muchos de los materiales convencionales que se usan actualmente? Conoce un poco más. En el antiguo Egipto existía un método para purificar el agua, una semilla que con solo echarla al agua podía volverla cristalina. Esta semilla era la moringa, originaria en la India. Se ha comprobado científicamente su eficacia para limpiar el agua y su capacidad de matar las bacterias. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha estudiado la estructura microscópica de los cúmulos formados con la proteína. Los resultados muestran que los conjuntos de material producidos con la proteína son mucho más compactos que aquellos formados con las sustancias convencionales para la floculación. Esto es mejor para la purificación del agua ya que los flóculos son más fáciles de separar. Esta proteína en las semillas une las impurezas y ocasiona que se aglutinen para que podamos separar el conjunto de desechos del agua. El estudio da un paso hacia la optimización del proceso de purificado de agua. Con esta semilla muchas personas sin agua limpia alrededor del mundo podrán consumirla, disminuyendo los riesgos que tiene el agua no potable. Una tecnología de bajo costo que puede salvar vidas. Estoy sorprendido como esta planta puede separar los elementos contaminantes del agua y purificarla. Si eso pasa con el agua imagínate qué es lo que puede hacer en nuestro cuerpo. Pero hay mucha información más adelante, no se despeguen porque ahora vamos a nuestra primera pausa. No te despedes de la pantalla de Agrocatólica TV. Ya volvemos. Aún estás a tiempo de ingresar en las carreras agropecuarias de la UCSG. El examen de admisión será este viernes 4 de mayo. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ya. ¿Sabías que? La moringa posee un alto contenido de proteínas, las cuales están en una forma muy simple que el cuerpo puede asimilar muy fácilmente a diferencia de otros alimentos proteínicos como la carne, la leche e incluso la soya. Aún estás a tiempo de ingresar en las carreras agropecuarias de la UCSG. El examen de admisión será este viernes 4 de mayo. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ya. ¿Sabías que? La moringa es utilizada en algunos países africanos para estimular la producción de leche materna. También es incluida en programas contra la malnutrición en niños menores de 5 años y su consumo puede darse desde los 8 meses en adelante. Hemos llegado al último bloque de nuestro programa en Agrocatólica TV. Y como pudimos ver, la moringa además de ser muy beneficiosa también puede ser muy versátil. Es por eso que también está incluida como complemento en nuestras comidas. En el siguiente reportaje veremos una rica receta que se puede acompañar en conjunto con esta planta. Veamos la nota. La moringa es un árbol originario de la India, considerado como un superalimento ya que se puede aprovechar prácticamente todas sus partes no solo en el ámbito medicinal, sino también alimenticio. Nos referimos a un vegetal que puede aportar gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo. En nuestro país es poco conocido y no se comercializa demasiado. Pero sabías que la moringa puede ser utilizada en diferentes recetas para tus platillos. Hoy te hablaremos del omelette de moringa. Es muy probable que te enamores de esta receta y quieras consumirla de manera habitual a partir de ahora. Ingredientes Preparación Primero hacemos un refrito. Colocamos un poco de aceite en un sartén y esperamos que este empiece a ebullir. Después colocamos las especias en aceite. Colocamos la cebolla, el tomate y las hojitas de moringa en el sartén para que refrían. Luego agregamos los trozos de pimiento y un poco de condimento al gusto. Revolvemos todo hasta que sofría bastante. En otro recipiente partimos los dos huevos y batimos con sal al gusto. Agregamos el refrito y batimos nuevamente. Colocamos los huevos en la sartén y dejamos que cocine bien el omelette. Además de esta receta existen muchas más en internet. Solo basta con que te animes a probarlas. Yo definitivamente la próxima vez que me haga un omelette voy a incluir moringa para ver qué tal me queda. A mí me gustó bastante la experiencia de beber, pero quisiera intentarlo tal vez en batido. ¿Qué tal sería? Pienso que sería estupendo intentarlo. Vamos con el reportaje. La moringa es una planta medicinal que no puede faltar en nuestros hogares, ya que nos aporta propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo. Posee un gran poder antioxidante gracias a 46 compuestos diferentes. Hoy aprenderemos a realizar un batido con moringa. Es una receta perfecta para acompañar un buen desayuno o merienda. Este posee multivitamínico que además incluye la hoja de moringa que aporta vitaminas del grupo B, concretamente B1, B2, B3 y vitaminas del grupo C, E, además de contener hasta 10 veces más vitamina A que la zanahoria. Por otro lado, la moringa aporta a nuestro batido una buena carga de minerales, ya que su composición contiene un elevado contenido en calcio, hierro, magnesio y potasio. A continuación, los ingredientes. Una cucharada de polvo de moringa. Se recomienda primero probar una cucharada e ir aumentando la cantidad según el gusto. Un plátano, jugo de naranja, un puñado de espinacas frescas, uno a dos vasos de leche de coco, una taza de agua y hielo al gusto. Para su preparación, poner el plátano, la leche de coco y el jugo de naranja en una licuadora y licuarlo todo. Añada el polvo de moringa y vuélvalo a licuar. Ajuste la cantidad de agua y vuelve a batir hasta que se consiga la densidad que más le guste. Finalmente, añada la cantidad de hielo que desee y bébaselo al instante, mientras disfruta de un delicioso desayuno y la frescura de este estupendo batido de moringa. Aún estás a tiempo de ingresar en las carreras agropecuarias de la UCSG. El examen de admisión será este viernes 4 de mayo. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ya. Con este último reportaje, estamos concluyendo el programa del día de hoy. Pero Jonathan, haznos acuerdo todo lo que hemos visto en este episodio. Conocimos la moringa y por qué se llama el árbol de la vida. Además, conocimos sus aspectos medicinales y su capacidad para purificar el agua. Además, preparamos un omelette y un batido en base a hojas de moringa. Esto ha sido todo por hoy. No olviden vernos todos los martes a las 20 horas 30 por UCSG Televisión. Hasta luego. ¡Suscríbete!